La Policía Nacional incautó 80.000 dosis de marihuana en carreteras del Departamento de Caldas. La primera operación se realizó en la vía Honda-Puerto Boyacá, kilómetro 13, jurisdicción de La Dorada. Allí hicieron el pare de un vehículo de transporte público y al hacer el registro encortaron al interior de cuatro maletas 89 paquetes plásticos rectangulares que contenían marihuana de un peso de 70 kilos. Esta droga es avaluada en más de 68 millones de pesos y el hombre responsable de dicho equipaje tiene 37 años y cubría la ruta Honda-Bucaramanga. El segundo operativo se realizó en la vía Caulla-La Pintada, en el sector conocido como basurero. Allí realizaron la señal de pare de un tractocamión afiliado a una empresa transportadora de encomiendas y, al verificar la carga, se encontraron una caja con nueve paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva y otro elemento que, al parecer, era un aviso publicitario. Al revisarlo, descubrieron que en su interior contenía un total de 10 kilos de marihuana avaluados en 9 millones 800 mil pesos. Esta encomienda había sido enviada desde la ciudad de Cali con destino a Barranquilla. En ambos procedimientos, el estupefaciente incautado y la persona capturada fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!